Este viernes 18 de agosto se inauguró la Expo Festín 2017, en donde boutiques, florerías, joyerías, spas, culturas de belleza, banquetes, estudios de fotografía y video, así como exclusivas tiendas de vestidos para novias en 15 años, entre otras empresas dedicadas al giro de productos y servicios de eventos sociales, en el Centro de Convenciones Montealbán de la capital oaxaqueña se dieron cita. Es así como durante el 18, 19 y 20 de agosto los asistentes a la Expo Festín 2017 disfrutaron de pasarelas de moda de casas como Franco Novias, Grecas, Yoki Moda en Algodón, Fausto Rodríguez Alta Costura, Creaciones Shalom, así como de Emma Ramírez Estilista, entre otros. Sin dejar de lado la entrega de reconocimientos a expositores, las presentaciones de bailes modernos a cargo de Evolution Dance School, Fusión Latina, entre otros. Y bueno, para todas las señoritas que están próximas a cumplir sus 15 años, una opción para comprar su vestido es Shalom, en donde podrán encontrar diseños exclusivos y sobre todo que es una empresa 100% oaxaqueña, ¿o no? ¿Así es amiga? Sí, así es, 100% oaxaqueña. Tenemos para ustedes modelos nuevos recientemente, nos acoplamos a los diseños que ustedes quieran, tenemos precios muy, muy bajos porque somos fabricantes. Expo Festín, para mí al menos, yo creo que para varios compañeros, es la mejor opción para que nosotros expongamos nuestros artículos y ustedes puedan venir a escoger lo que mejor les deseen. Ahora sí que la verdad nosotros lo que pretendemos es que Oaxaca crezca. Durante la Expo, todas las empresas ofrecieron descuentos importantes en la contratación de sus productos y servicios, por lo que los asistentes se dijeron contentos de que eventos como este se repitan en Oaxaca. Y es así como la Expo Festín 2017 fue todo un éxito. Y bueno, sin duda alguna, Expo Festín 2017 fue todo un éxito en este año. Y para comentar esos detalles, tenemos a la señora Sofía Carmona. ¿Qué tal, cómo está? Platíquenos. ¿Qué tal Expo Festín 2017? Todo un éxito. Cansados, pero muy contentos por todo el arribo de los visitantes. Ya estamos prácticamente en el cierre y podemos ver todavía un gran número de personas. Ok. ¿Qué tenemos de sorpresas para el próximo año? Expo Festín lleva seis años haciéndose en la ciudad de Oaxaca, continúa en el año 2018. ¿Qué planes ya se tienen ahí cocinando? Claro. Pues seguimos en el 2018. Ahora queremos dos ediciones al año para el 2018 de este giro, desde luego. Y bueno, las sorpresas se van dando. Cada año hemos superado las expectativas. Expositores contentos, muchos visitantes, pasarelas súper llenas, ustedes lo pudieron ver. Y bueno, los esperamos ya esta siguiente Expo Festín para el 2018.